Hola, sí, buenos días. Con el señor Aurelio, por favor. Sí, soy yo. Mi nombre es Ramiro Hortos, le estoy llamando del Departamento de Gestión de Kilometraje de Aile. Sí. Es para informarle sobre una pequeña diferencia que hemos tenido aquí en el último balance de kilómetros sobre un vehículo que, bueno, el que le pertenece a usted. Es que no sé lo que han pasado, no tengo ni idea. En el último mes han pasado 8.300 kilómetros. No, eso no está bien. ¿No? No puede estar bien. No, pero ya una medida de unos 2.000 al mes. Pero 8.000 kilómetros, ¿no? La única posibilidad que veo aquí, viendo esto, sería de cancelarle esto y a la hora de presentar los siguientes kilómetros, yo le conecto ahora, simplemente tendría que solicitar lo que sería la cancelación. Pásenme con el momento de pasar. Bienvenido al sistema de control. Por vos, por favor, diga alto y claro lo que desea. Cancelar kilómetros G. A. Seleccionado. Ampliación. D. Kilómetros. No. Cancelar kilómetros G. A. Seleccionado. Kilómetros G. Ilimitado. He dicho cancelar kilómetros G. Por favor, diga alto y claro lo que desea. Es que ya lo he dicho alto y claro. Cancelar los kilómetros G. Su compra asciende a 2.000 euros. Con el sistema este de mierda no funciona. A. Seleccionado. Kilómetros G. Ilimitado. No quiero kilómetros G. Quiero regularizar el kilómetros G. A. Seleccionado. Cambio. De vehículo. Que yo no he pedido cambio de vehículo. ¿Cómo voy a pedir un cambio de vehículo? Por favor, diga alto y claro lo que desea. ¿Puedes poner con una persona en vez de estar grabando con una máquina? Hola, muy buenas. Mi nombre es Karen Cintia Luzmila. La es Lucrecia Fernanda de Todos los Santos. Voy a intentar hacerle su máxima ayuda posible. Por favor, si es tan amable, ¿me podría indicar un nombre para poder referirme a usted? Sí, Aurelio. ¿Me lo podría deletrear si es usted tan amable? Hostia. A. U. R. E. L. I. O. Pero eso va con H o va sin H. ¿Te he dicho alguna H yo? ¿Me he dicho alguna H? No he dicho ninguna H. A. U. R. E. L. I. O. Aurelio. Pero eso va con H o va sin H. Si me está diciendo que no es eletrear y no es ninguna H, ¿será que no es ninguna H? No se retire, señora. La voy a consultar en la base de datos. Esto es un realista, ¿eh? Hay que arreglarlo de los kilómetros. Ni quiero cambiar el vehículo. Yo hablaré con mi departamento de recursos humanos, por favor. No se retire, señora. La voy a consultar en la base de datos. No hay forma de llegar a ningún tipo de acuerdo. A ver, me dicen que, bueno, que hable pasado con la compañera que gestiona todo lo que sería el kilometraje y cambios de vehículos y se lo ha confirmado usted. ¿Esto es correcto? Que no, yo no he confirmado eso. ¿Cómo voy a confirmar eso? Y la persona que me ha dicho es que le detré mi nombre. Pero usted le ha confirmado lo que sería el cambio de vehículo. ¿Piensa que tiene un coste lo que sería un cambio de vehículo? Que no quiero hacer cambio de vehículo. ¿Pero cómo voy a hacer cambio de vehículo? Pero vamos a ver, usted lo quiere cancelar, entonces. Yo no quiero cancelar el vehículo ni modificar el vehículo. Ah, quiere cancelar su vehículo. Que no quiere. Perdón, es que no puedo atenderles ahora. No se preocupe, le pido disculpas. Le vamos a mandar ahora un pony y le vamos a retirar el Mercedes. Es surrealista. En lugar del Mercedes le vamos a dejar un pony. Un pony que no tiene problemas de kilómetro. Vale, perfecto. Sí, sí. Dele alfalfa. Aureli. Qué cabrones sois. Sois una panda de cabrones. Venga, un saludo. Muchas gracias. Hemos pasado un rato aquí los 1.500 que estamos aquí en la oficina. Nadar y que os parís. Escuchamos todos los días, Javier. Así que un abrazo y cuando queráis pasaros por aquí.